El atacante de la América Diego Lainez cada vez suma más fanáticos que lo ven como la próxima joya del fútbol mundial. Y esta vez un hombre retumbó en Europa y de qué manera. Durante el partido del Wolverhampton y el Manchester City, el periodista español Julio Maldonado se tomó un minuto para destacar las cualidades del futbolista azteca. Algo poco usual ya que nada tenía que ver con el partido de la Premier League. Bueno, eso creemos. Ante esto las redes sociales explotaron a tal grado que el nombre en mexicano llegó a ser trending topic y algunos cibernautas se dijeron ansiosos porque el americanista por fin del salto al viejo continente para demostrar su potencial a pesar de que apenas tiene 18 años. Hace unos días fue el mismo Santiago Baños, presidente deportivo de la América, quien estableció que tenía previsto que Lainez al menos estuviera un año más con las águilas, pues en Coapa tienen muy claro que su próximo destino está en Europa. El futbolista ha estado en la órbita de equipos como el Mónaco, Leipzig, Villarreal y Getafe, quienes le han seguido la pista desde hace varios meses, sobre todo después del buen torneo que hizo en Esperanzas de Taulón.